Dentro del marco de la conmemoración de la semana por el medio ambiente, la policía del municipio rescató una serpiente de coral gracias a la ayuda de la comunidad. En la mañana del martes 2 de junio, la comunidad del sector El Sena, al ver que por su barrio hacía presencia una serpiente, llamaron a las autoridades de policía para que realizaran el adecuado manejo del animal. Primero que todo felicitar a la comunidad del sector y más a los ciudadanos de la casa donde encontraron esta serpiente, porque estos animales son muy importantes en el ecosistema porque son controladores de robedores. Entonces el hecho de que ellos sean venenosos, pues no nos acerquemos a ellos. Desde que ellos no se sientan amenazados, no van a atacar. Entonces es muy importante para toda la comunidad que cuando encuentren estos animales, acá van a llamar a la policía ambiental o a la antiambiental de acá que es Cornare. Entonces si llegan a encontrar otro animal por ahí que de pronto le tengan temor, no lo lastimen, no lo maten, no tiren piedra, no lo golpeen, sino que acá van a llamar a la policía ambiental. También es como es importante y yo felicito a esta comunidad que hay un animal de estos, que es una serpiente venenosa y no la matan, sino que llamaban a la autoridad ambiental, a la policía ambiental en este caso. Entonces imagina un animal que no es venenoso, no agrede, sino que pronto por temor de ellos lo agredimos o lo maltratamos, lo matamos, no hagan eso, cuidemos el medio ambiente. Entonces llamen a la policía ambiental y nosotros estaremos ahí pendientes para escotar a estos animales. Aunque la serpiente es venenosa y por ende presenta peligrosidad, se resalta que la comunidad llamó a las autoridades antes de lastimar al animal. Pues la serpiente andaba por este lado, pues por acá, por el andén, como con ganas de entrarse a la vivienda. Entonces ya nosotros ya procuramos por qué ella no se adentrara. Entonces ya mirando pues que era un animal pues como peligroso, venenoso, entonces acudimos a llamar a las autoridades para que nos colaboraran pues con ella a ver qué se hacía. Si cogerla o algo así, entonces ya, porque me imagino que es un animalito que también puede tener derecho pues a vivir como nosotros. Entonces por ese motivo hicimos el llamado pues a las autoridades y vinieron y nos colaboraron y entonces ya se rescató el animalito sin ningún problema, sin aporrearnos pues a ninguno de las personas, ni al animalito tampoco. Desde la policía ambiental del municipio se hace el llamado a los sonsoneños a ser garantes de la vida de la fauna silvestre local, pues según ellos ya se han presentado varios casos donde animales como pájaros, zarigüeyas y otros son golpeados hasta matarlos.